¡Hola, espaltanos! Estamos en Tomodachi Live. Bueno, vamos al ayuntamiento porque vamos a meter otro... ¿otro Mi? Registrar un Mi. Transferir desde el editor de Mi. Tengo varios, tengo un montón. Y a quien vamos a meter es a nuestra espaltina. ¡Hola! Espaltinica. Nombre... Espaltina... Uy, 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 uy. Espaltina, espaltana. Espaltana. Y es un adulto. Tito, tuto, tuto, tuto. Voy a hacer que esta sea mi hermanica. Súper ha hecho que sea su hermanito el espaltino y voy a hacer que la espaltina sea mi hermanica. ¡Vamos, va! Otros ajustes... Vale. Me llamo Espaltina. Me llamo Espaltina, espaltana. 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 Carácter, a ver La espaltina tiene un movimiento Más rápido Forma de hablar Un poco directa Grado de expresividad Es alto Carácter muy alegre En general es una persona Pues vamos a poner por aquí Por aquí Sí, guardamos Muy bien Es activa Ah, primera impresión Persona extrovertida Característica, espontánea e impulsiva Se apunta a un bombardeo Optimista, nerviosa Encantadora, muy popular Desborda energía y entusiasmo Es el centro de admiración Pero la verdad es que trabaja muy duro Para ganarse el respeto La leche, me parece a mí Claro, por eso somos hermanas Mira, mira, mira Super Pobrecita mía Si es que no da la chiquilla Rodando por el suelo Con la ropa de putilla ¿Te gustas más ahora o cuando eras más joven? ¿Te gustas más ahora o cuando eras más joven? Eh, que yo soy joven Siempre fuiste una persona excepcional Doble deber Lo sé ¿Qué habla esta? ¿Qué poco te conoces? Madre mía Oye, mira, mira Me ha dado pasta ¿Qué le doy? Otra canción, ¿no? Tía, dale un objetivo Dale algo molón Toma, que está muy gorda Tía, el bate de béisbol No sé yo si darte eso Una cinta de correr No, baja Una consola o algo A ver, guitarra No ¿Qué belleza? Ni se te ocurra ¿El monopatín? ¿El monopatín? Tía El monopatín, el monopatín ¿Cómo un monopatín? El monopatín El monopatín Toma Es que con la ropa de putilla No pega, tía Me da igual Cámbiamela, por Dios A ver Uy Que lo use o algo, ¿no? Sí, sí Que ahí va la Tía, le está abierto un parque Espérate Mira qué putilla Eso va a ser Pa' verte Gracias por estar ahí Es que con esa camiseta se me salen las tetillas Se te salen todo Dale al mirador Actividad Sí, eso es para pagar Dale al mirador A ver qué Tía, pues quiero que paguen Pagad No Mira Duelo de rap Tía, la fea de la izquierda ¿Quién es? La espaltina Te has pasado ¿Qué? No es fea Es horrible ¿Esto es qué? No es por nada Pero haces bastante Gracias Gracias, hijo mío Que sepas que la fea mejor hasta mi gato Toma Mira, eh Yo estoy en el equipo de super Es que he puesto los espaltina y conjuntos Mis rimas queman como aliento de dragón Mi buga tiene un pedazo de alerón No me importa Oh, yeah Con mi talento te haré sacar los colores Mis rimas son tan malas que Ay, no quería decir eso Se ha puesto nerviosa ¡Me ha ganado la espaltina! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Te he puesto mal hecho Eres un Jordis Bueno, porque a mi hijo le he dejado ganar Claramente ¿Tiene más actividad o qué? A ver, nuevo Mirador Vamos al mirador Parece que me hay ni Dios aquí Está desierto No me he enterado que iba yo Actividad ¿Le damos otra vez? ¿Saldrá otra cosa? ¡Hostia! Este juego está mal hecho ¡Oh, yeah! Bueno, el espaltino está de mi lado Me vale Con tus besos amores hasta las pobres ostras Lo que te gustan a ti las ostras, eh Si no A la hora de rapear Nadie me hace sombra ¡No me está la gracia! A mí los fans me siguen en enjambre ¡Oh, yeah! Perdona, mi fan vale por 10 de los tuyos Sí, sí Acabemos rapidito que me está entrando hambre Me aburre A ver si pierde siempre el del lado izquierdo Digo, derecho No creo, será aleatorio Lo que escribes son letras o pintarajos Tu rap te delata Te falta de espartazo Ya te estás pasando, eh Prefiero rapear con mi abuela que contigo En fin Como sigas así, te echarán de los garitos Tía, que no me eches un garito Yo me he hecho Sí, sí Vaya, no Rapear como yo te va a dejar agujetas Tanto movernos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Tiqui, tiqui Pues yo, no estoy de acuerdo Madre mía, la rima Eh, de momento han perdido todo este lado, eh He ganado, he ganado con mis pintas de putilla Claro, por eso Es porque el espartino me estaba animando, que lo sepas Eh... Más actividad Tía, como sea otro rap, me canto, eh Pues los cortas y les... Otra vez No queremos más rap Y encima no te dan nada Las gracias por participar Eh, vuelvo a lo mío Te cuento una cosa Toca la puerta de entrada del bloque de apartamentos para ver la portería Hostia, ¿esto qué es? Ambiente de la comunidad Emotivo Residente Esta Edad media Hombres Mujeres Gráfico de personalidad Mira, estamos hechas la unión para la otra A ver Compara con el espantinillo Tranquila, optimista Activa y encantadora Somos nosotros iguales Deja Porque te has copiado claramente Intercambiar apartamentos Pues muy bien Interesante A ver, aquí Oye, pues la espantina no vive conmigo ¿Dónde me pones a parir? ¿Te has puesto esa de hermana? Sí ¿Te has copiado otra vez? Claro, sí le he dicho Qué copiona Me voy La gente dice que soy muy divertida Ay ¿Qué te pasa? Me comería algo picante ¿Algo picante? ¿Qué coño quieres tú picante? Tío, no sé Que hay picantes Es que no tengo nada picante Toma, cómete esto Nada Joder Con lo de no sabía bien Si un día se me hace cuesta arriba Pienso No pasa nada Mañana será otro día Qué bien, ¿eh? A ver, toma Te voy a hacer un regalico Ay Le voy a dar esto A ver si le gusta Toma Oh, parece que le gusta bastante Eso, dame pasta Joder, que tacaña Oye, ¿te apetece jugar? Sí, me apetece jugar Va A jugar Atrápalo Si coges el objeto Antes de que caiga Al suelo Podrás quedártelo Si no, pierdes Joder Allá va Uy Qué pena Mierda Otra vez Solo una vez más Vale Allá va Joder No me lo puedo quedar Dios Ya te pillaré el rollo Ya lo conseguirás la próxima Que me va a dar También rollo de váter Joder Con el papel higiénico Tía, ¿tú no se supones Que eres mi hermanita? Eres mi hermana Eres mi hermanita Pues nada A ver Vamos a ver El espaltino Espaltino Ahí está Súper Espaltino Hola ¿Qué te pasa? Ahí ¿Qué le pasa? Está enamorado El espaltino No sé Me gusta Oberi Quiero declararme No Los mi niños Pueden enamorarse Entre sí Lo mismo Pueden hacer los mi adultos Ayuda Espaltes de ese A tomar la decisión Correcta Tío, mejor No No Aún es pronto Aún es pronto Ay Ay Pobrecito mío No soy lo suficientemente bueno Para nadie Ay Por Dios Que me está dando penica Le vamos a hacer un regalo Es que es muy pronto Y además yo quiero estar con el Dean No con este Dios De oso Tía Ven, ven, ven Parece que le gusta un montón Tía Está triste Me da penica Mira nada más Hace que pensar en mí Tía Le has dado calabaza a mi niño Que no Que le he dicho Que no era el mejor momento ¿De qué lo has vestido? Está de oso Qué feo Mira Mejor amiga Tal Amigo o amiga Tal Gran confianza Es que me adora Pero no puede ser Que no enfoque bien el que Mirad Pobrecito Ay Me da penica Está muy triste Uy Coño Le voy a dar de comer Toma, come ¿Qué quieres? Este que le gusta Flan Tengo flanes para ti No te preocupes Me lo vas a cegar, tía Tía Pobrecito Que le acaban de dar calabazas ¿Otra vez esto? ¿Ves? 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 Repetitiva A ver Toma Eres lo peor Tía ¿O me salmó? Ya está, ya se la ha pasado Mira, ya está feliz Me siento mucho mejor ¿Verdad? Si es que la comida lo ha arreglado ¿Ya se la ha olvidado? Sí Se la ha pasado Ay, dame cosas Dale una mierda Cámara de rea Oye, ya tienes dos Dame una Que no sé qué hacen las cámaras rea Porque ni te han molestado en mirar En el ayuntamiento es Ah, ¿es en el ayuntamiento? Sí Espera Bueno, pero una me la guarda Luego me la guarda Pide Pide Tú pide, pide Me encanto Hola, ¿qué tal estás? Estoy muy bien Mira como imito a espaltino Mira como imito a espaltino Tía Te lo va a perder A ver Tía, que no puedo A ver Tía, que estoy haciendo cosas Que no puedo Subidón ¿Qué opinas? ¿Me ha salido bien? Oye Te doy mis diez Ha estado bien Me llena de orgullo Y desayupación Tú me estás en agradecimiento Dame, dame Tú dame cositas Para mí, para mí Medicina para la tripa Eso es que te vas a cagar Por la patilla Es solo la tuya Que una guarrilla Te la he dado para ti Uy, uy, uy Tía, que esta también Está enamorada No me jodas Que te ha enamorado Del espaltino Que no Que no Que ese matrimonio No lo apruebo ¿Me puedes dejar Un ratito a solas? Hoy no estoy de amor Oh Ay, más igual que tú Me gusta espaltino Y quiero declarar Mejor no Tía, dile que sí Y luego divorciáis Tía Yo no imaginaba algo así Eres súper corta Arroyos Mira, tristeza Pues que te den Mira, mira lo que le has hecho a mi niño No soy lo suficientemente buena para nadie Es que mi espaltino es mucho para ti Hay que darle algo Mira, R.A. Cámara de R.A. ¿Qué coño es esto? Toma Toma una cámara de R.A. Haz que salga mona Bueno Milagro no hace Se enciende la luz Y las tarjetas Ah, y las tarjetas de R Pues como no lo pauses Esto no se puede pausar No sé dónde está mi tarjeta Vamos a salir Porque si no Esto ya lo probaremos otro día Porque tela ¿Has salido bien la foto? Sí, pero ha salido muy bien Como no lo ha hecho Ay, me da penica Joder, se ha enamorado Pero es que para ti está el team Winchester Tía, prueba la tarjeta de R.A. Que te voy a buscar Que no Tía, que se gastan ¿Que se gastan de qué? Las tarjetas de R.A. ¿Qué? Que se gastan las tarjetas de R.A. ¿Cómo lo sabes? Tía, porque he perdido una cámara Me he quedado sin mi cámara Tía, que tía, que da la mano Le voy a dar una camisetilla Toma Me va a decir que no le va a gustar Parece que le gusta Ay, está muy triste Tía, me da pena Ay, ay, ay ¿Qué le hago? ¿Qué le doy? Nena, ¿qué quieres? Te doy todo lo que tenga Tía, ¿dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas cuando hacen falta? Ay, pobrecica Me da penita y todo Ay, mi malica Horrible, horrible Horrible Disfraz de oso Solo eso Traje de golf Tela Uniforme de guardería Ay, no sé qué darle a esta niña Ay, me tiene preocupada Pobretica Es que no quiero que te cases con el espaltino No me entiende Soy una incomprendida Ay Ay, mi manico Toma, ponte esto Anda Que estás más guapa con ello Niña Niña No puedo hacer nada por ti Vete a fregar Ay Purifica Espaltina Está en el apartamento Está muy triste ¿Qué tiempo hace en tu mundo? A ver Me pregunto dónde estaré dentro de 10 años Pues aquí En el juego metida ¿Ya está? Hola Hola A esta hay que darle algo Para que sea feliz Me está asustando Y todo Nada Que toca sobornar A ver Vamos a comprarle un conjuntico Que ropa más fea A ver Toma Delfines Esto que Es de niño Pero da igual Da igual Toma Morao Que te gusta el morao Que yo lo sé Que te gusta el morao Que tengas un buen día Ay Mi pobre over Ay Dar Dar Toma Ponte esto Va Parece que le gusta bastante Oh Bien Ya se le ha pasado la tontería Chica Que no está hecha para ti Ese no está hecho para ti Dame cositas Cesta de baño Cuando como algo Siempre empiezo por lo que más me gusta Obviamente A ver Aquí le pasa algo A la espaltina Hola ¿Qué tal estás? Estoy bien ¿Quieres ver la cara Ahora que he estado ensayando? Claro Foto ¿Qué te parece? Uy ¿Qué os parece? Ha sido divertido Ha sido divertido Ha estado guay Sí me ha encantado Dame pasta Eso eso Dame pasta Ya está Ya estás Lista para sentencia Pues muy bien Espaltano Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo diario Os enseñaré Quien será mi pareja Oh yeah Y además os enseñaré Cuál será la pareja De Super Super Nos vemos como siempre Por las redes sociales Que son Twitter Barrespa3ds Facebook Barrespa3ds Instagram Barrespa3ds Uy Aquí ha pasado algo Ha pasado algo Espérate Vamos a esperar un momento Gracias a los esfuerzos de Espaltino Hoy comienza a funcionar La herramienta de publicación De imágenes de Nintendo 3DS Esta herramienta Te permite compartir En las redes sociales Las fotos que saques Mientras juegas a Tomodachi Que guapo Está el Espaltino Es un servicio Para iniciar el navegador De internet Y acceder directamente A la herramienta De publicación De imágenes De Nintendo 3DS Espaltino El promotor de la idea Ha declarado Quiero que todo el mundo Sepa lo chachi pirulí Que es la isla laguna Cuando termines De compartir fotos Usa el botón Para reanudar Tomodachi Live Gracias por estar ahí Gracias Pues ya sabéis Que nos vemos Por las redes sociales Twitter Barra Spal 3DS Facebook Barra Spal 3DS Instagram Barra Spal 3DS Este es aquí en el canal De Youtube De Spal Team Y nos vemos como siempre Por los foros De Spal3DS Bye Bye Bye